Hoy es sábado 20 de julio mis amigos, exactamente son las 3 de la tarde se supone ya teníamos que haber llegado aquí desde hace una hora pero miren que apenas se pudo les voy a compartir como es costumbre el montaje que hacemos para nuestra fiesta de quinceañera que tenemos el gusto, el privilegio de trabajar hoy así que esta ustedes ya se la saben, esto es Víctor Moncada, Sonido Vampiro aquí iniciamos que dicen gente, están listos o listas para un evento más yo sí, a pesar de los inconvenientes y es que llegamos tarde a hacer el montaje porque tenemos un problema con el camión pero ya estamos aquí miren, quiero decir algo antes de iniciar ya como tal con el video y es que este salón de eventos si ustedes son suscriptores de este canal desde hace muchísimo tiempo seguro que lo van a reconocer y es que aquí vine a tocar ya en algún punto y de hecho ya tenía canal de youtube para ese entonces teníamos tres mil seguidores en el canal de youtube y que será esa fiesta donde trabajamos acá en este salón ha de tener unos siete años ya entonces echen cuentas, ya llevamos siete años haciendo contenido ya hemos venido a este salón, entonces ahorita en pantalla ustedes estarán viendo imágenes de ese montaje que hice para ese evento versus el montaje que voy a hacer ahorita y cheguen nomás la chulada de mejoría que hemos tenido con el paso del tiempo y digo gracias a ustedes y al tiempo porque también el tiempo es un gran maestro nos ha enseñado cosas, algunas por las buenas, unas por las malas pero que gracias a los aprendizajes pues es que hemos sabido como ir mejorando el equipo porque se dice fácil, pues no más es invertir y ya pero no, el tema del recurso económico es que hay que ganárselo entonces cheguen nomás las mejorías, antes teníamos un equipo que venía en blanco en cuanto al tema de los cajones de las bocinas ahora tenemos auto amplificado y es de marca era una marca muy popular por acá en Puebla y que bueno, vamos a conocer el salón de eventos se los muestro para que vean también como este ha evolucionado porque cuando venimos en ese entonces no era exactamente como ahorita ¿ya reconocieron el lugar? espero que sí miren que esta es la entrada por aquí entran los invitados y entramos nosotros con nuestras cosas de este lado es donde nos habíamos montado aquella vez que venimos y como les digo, este evento ya tiene que ser unos 7 años y bueno, que el salón lo han renovado al grado de que está un poquito, un poquito cambiado me encuentro en el centro de la pista de baile que es donde la gente va a bailar y el asunto está así mesas de este lado se han colocado aquí es donde queda el servicio de DJ con pantalla, audio, luces, etc. y mesas de este lado en el evento pasado de hace muchos, muchos años habíamos colocado una estructura en medio de la pista acá que tenía un círculo y que tenía nuestras primeras bins like si lo recuerdan y bueno, ahora en esta ocasión no pondremos esa estructura sino que más bien todo lo concentraremos aquí es decir, haremos un montaje muy muy diferente del que fue hace años al que es ahora ya mérito empezamos gente ya está listo el soundcheck miren nomás quinceañera qué bonito, qué chulo quedó el montaje hoy nada más afinando detalles estéticos de las cajas es que de ahí va a salir la quinceañera nos dicen entonces ya se imaginan pero todo ahí sonando preciosísimo en este momento son las seis con cuarenta de la tarde gente ya los invitados han llegado a lo que es el salón de eventos y pues ya es la hora de merecer los sabrosos alimentos he dejado correr un concierto de Blackpink para pues mientras todos estamos aquí comiendo viendo la pantalla el conciertito y bueno hoy resulta que tuvimos un inconveniente para poder llegar y es que el camión híjole la batería murió hubo que comprar batería nueva y aparte revisar con el eléctrico el sistema porque algo ahí causó problemas y bueno el camión se había quedado tirado se reparó ya llegamos montamos se perdió bastante tiempo con eso del camión pero afortunadamente acá todo, todo bien estamos de estreno hoy por cierto tengo computadora nueva y es que hace quince días no sé si lo recuerdan les dije en que la computadora se mojo en el evento me quedé sin computador en pleno evento y pues hoy estoy usando una nueva y pues aquí estuve configurando todo bueno ya se enterarán más adelante como nos va con esta nueva adquisición así que pues vamos a comer buen provecho Alicia buen provecho Mapa buen provecho Sergio Buen provecho vamos a comer ya y bueno sin tardarme demasiado una vez que finalicé los sagrados alimentos me vine aquí a lo que es a la cabina que es donde está la pantalla el controlador la laptop etcétera pues a hacer mi jale como tal pues ya di cortón a los conciertos en vivo que había dejado correr estos eran fragmentos de Blackpink Junior Clan y algunos otros artistas por ahí y lo que acontece o lo que se me ve haciendo ahora pues es predisponer a la gente a la interacción entre ellos mismos que saluden a familiares que pues ya comiencen como tal con un consumo de bebidas alcohólicas etcétera para que en el momento que pongan la primera canción de baile pues estos ya quieran bailar claro esto con la intención de que eso suceda después del protocolo de la quinceañera sin embargo me informan que aquí pues ya se puede comenzar con el baile el protocolo lo puedes hacer un poquito después así que pues así le hice predispuse a la gente y nos abrimos con el baile si es así déjalo ahí hechizada y encantada por ti que matar soy feliz que sigan las ruedas que sigan las ruedas vamos girando las ruedas a todo mundo todo mundo vamos arriba las ruedas arriba mi gente las ruedas arriba todo mundo las ruedas arriba las ruedas nos abrimos a todos y tipa y y las Con un huracán famosa, la muda la celebraba, aria por la rumorosa, la muda la celebraba, aria por la rumorosa. Y el aplauso para ustedes. ¡Al avión! Exactamente, no recuerdo a qué hora es que lanzamos el protocolo de la quinceañera, pero sí, ya les digo, fue más o menos como a la hora y media que había yo entrado a mi cabina, es decir, cuando terminé de comer todavía pasó hora y media más o menos, por lo que pues sí, la gente ya estaba ambientada, estaba bailando y de repente comenzamos con el protocolo. Esta práctica se me hizo muy buena porque entretuvimos a la gente, a algunos otros los obligamos a quedarse. Entonces, me pareció que fluyó bastante bien. Y se escuchan fuertes esas palmas para nuestra bella quinceañera, su abuelita y su bella madre. Estamos aquí en la fiesta de quinceañera, mi gente. Miren nomás la chulada de regalo que le están dando acá a la quinceañera. En mi vida he tenido un regalo de este tamaño. No, esto es un tremendo regalazo. O sea, esto parece bode que le dieron ahí un refri. No sé si sea un refri, pero envidia, ¿eh? Están, no sé si sea un refri. Para lo que es esta ocasión, mis amigos, estuvimos trabajando para público que no solamente es de la ciudad de Puebla, sino que también teníamos gente de la costa de Veracruz, gente de Oaxaca y gente de la ciudad de México. No recuerdo para cuántos invitados era la fiesta, pero sí aproximadamente unos 250 y pues a esto me estaba enfrentando, en que unos querían un tipo de música, otros querían otro tipo de música y este tipo de música era un poco diferente, pero miren que afortunadamente ya con la experiencia supe equilibrar el asunto y la mayoría se quedó contento con el servicio. Entonces tenemos cumbia poblana, tenemos música de cajón, tenemos charanda, banda, original mexicano pues, y muchos géneros más que tuvieron la pista llena de principio a fin del evento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Amigos son cuatro y media de la mañana miren que hubieron algunas dificultades para este evento pues al llegar no podíamos llegar porque se quemó la batería y parte de la instalación eléctrica del camión y bueno que ahorita finalizando el evento resulta que también el salón tuvo problemas de instalación eléctrica cables delgaditos nosotros no pero por seguridad cortón de energía y pues se acabó la fiesta en fin fue un día duro creo que necesito una limpieza ya mándenme buenas vibras por favor finalizamos el vídeo gracias por ver